de la noche con cincuenta y nueve minutos, voy a leer una nota de prensa, por favor, señor director, pantallazo. Gracias a UTEK, le lanza carreras pioneras en el Perú. Los programas de administración y negocios digitales y ciencias de datos son únicos en el país y se enfocan en integrar la ciencia tecnológica y los negocios. Más, conoce más sobre estas novedosas y fascinantes carreras y cómo postular a ellas. En el marco de la rápida transformación digital que se experimenta a nivel mundial, la Universidad de Ingeniería y Tecnología decidió apostar por integrar los mundos de la tecnología y los negocios con este objetivo. Se han lanzado dos carreras de de pregrado pioneras en el Perú, administración y negocios digitales y ciencias de datos. El programa va pues dirigido a toda la población quienes desean participar y pensando en otorgar las mejores oportunidades al talento de los jóvenes peruanos y en concordancia con su tarea de de la democracia, el acceso de la educación de calidad, UTEC ofrece estos beneficios y facilidades para los estudiantes interesados en estas nuevas carreras. Para conocer más sobre estos programas y visitar el campus de UTEC sin salir de casa, basta ingresar a su página web recorrido virtual punto UTEC punto edu punto PE. Aquí los estudiantes no sólo encontrarán la malla curricular y recursos con lo que con los que contarán a lo largo de su carrera. También podrán observar la moderna infraestructura con la que cuenta el campus universitario de la UTEC. Ocho de la noche con cero minutos. ¡Gracias!